hola y bienvenidos a otro episodio de salud activa donde tu salud se reactiva yo soy tu entrenador marcelo y hoy me acompaña soledad soledad cómo estás bien gracias con soledad ya estamos listos para hacer ejercicios y soledad se me puso la faja para quemar la grasita abdominal me río porque soledad alguna vez te pusiste alguna de estas fajas para quemar la grasa abdominal nunca nunca y yo tampoco porque siempre nos esta es la pregunta del millón las fajas térmicas sirven para quemar la grasa abdominal para mí no sirve para lo único que puede utilizar esta faja es para soportar de ponerle un mejor soporte a la espalda cuando levantamos pesos pesados ok cuando levantamos pesos pesados tenemos la tendencia en corbanos esta fase lo que hace nos da una seguridad más en la parte del tronco eso sí funciona una faja para darle soporte a la espalda ahora para quemar la grasa abdominal lamentablemente tenemos que decirle que no no porque 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 vamos a comparar esto los tres pasos para marcar el abdomen son primero principal comer saludable que dejarse la comida chatarra de la fritura el alcohol las harinas blancas y los azúcares primero principal hay que minimizar eso segundo hay que hacer ejercicios cardiovasculares para que para quemar la grasita que nos sobre de donde sea ya sea de la parte de la panza la parte de abajo los brazos al lado de las de las caderas hay que hacer ejercicios cardiovasculares uno sea sea chica verdad y tercero obviamente hay que hacer el ejercicio abdominal para que ese abdomen se ponga duro verdad entonces son tres tres pasos que requieren un poco de sacrificio para obtener esos abdominales que no tanto sueña ahora con una faja térmica va a compensar esos tres pasos que tanto el trabajo nos da para mantener esos abdómenes verdad y otra cosa me decías cuánto valen esta faja no son algunas son carísimas exacto entonces que hace la gente dice ok marcelo esos tres pasos es muy complicado es mucho trabajo mucho sacrificio yo no quiero hacer eso yo prefiero pagar un dineral en este tipo de baja y probar bueno yo diría que prueben y después me manden un email si funcionó ahí sí porque la verdad que eso no funciona lamentablemente no funciona siempre hay que echarle ganas hay que respirar la gota gorda para obtener resultados si algo es muy fácil no va a funcionar ok la otra que soledad también decía que hay hay muchos que vienen con uno con una cosa que mueve que son como electro impulso que hace ese electro impulso pero que hace le da un electro impulso al músculo pero nada más no hace otra cosa no va a ser que queme la grasa abdominal yo me acuerdo yo hacía trabajo voluntario en un hospital para gente que quedaba en silla de ruedas lamentablemente caída se rompen la columna vertebral y tienen que quedar en silla de ruedas hay gente que todavía el músculo está como así como dormido pero la con ayuda algunas personas comenzaban a caminar verdad entonces lo que había eran como unas pequeñas bandas que tenían esos electro magnéticos que vos decís que le dan nuestro impulso entonces que hacía esos electros le daban impulso al músculo despertándolo entonces que hacía al despertarlo con ese tipo de electricidad muy muy a menor intensidad que hacía ayudaba a esa persona que el músculo se despierte y pueda caminar ahí esos electro impulso puede servir porque porque le despierta el músculo claro lo ayudaba a caminar con ayuda verdad claro después de todo y viene una terapia muy larga pero esa es la idea eso el electro impulso es para darle un despertar al músculo entonces algunas compañías de giro qué buena idea vamos a hacer de cuenta que le hacemos el músculo de estamos sanos si así la gente piensa que está quemando la grasa eso no va a pasar así que mi gente ahorren su dinero ahora vamos a pasar a ejercicios con soledad y eso sí que más grasa exacto con el ejercicio sí funciona porque porque ahí ahí se dan cuenta que transpiran la gota gorda cuando hacemos ejercicios con pesa sin peso cualquier tipo de ejercicio uno nota que el músculo claro el músculo está trabajando se está poniendo más limpio se siente rico y se siente rico y la otra es que lamentablemente se puede poner esa faja la máscara que quieran con todos los electro impulsos que quieran pero si no se me cuidan en lo que comen esa faja no va a ser el trabajo por ustedes entonces como dije antes el ejercicio cardiovascular para quemar la grasita que nos sobra de donde sea el ejercicio abdominal para endurecer el abdomen entonces a medida que vamos endureciendo el abdomen vamos quemando la grasa abdominal que pasa la grasa abdominal va minimizando minimizando y ahí se empieza a ver el abdomen y por supuesto todo eso sin la ayuda de comida saludable no va a funcionar entonces son tres pasos para ver esos abdominales y recuerden como dice soledad por más cara que sea la paja térmica pueden hacer pueden usarla todo el tiempo que quieran las 24 horas pero los resultados no se van a ver si no le echamos ganas y hacemos los tres pasos que dije antes buena alimentación ejercicios cardiovanculares y los ejercicios abdominales ok